Pero quiero que os quedéis ahora también con este otro segundo vídeo que vamos a poner ahora, que dura unos dos minutos aproximadamente, más o menos, más espectacular, porque está hecho de un programa de estos así un poco de cosas extrañas, que lo presentan todo muy espectacular, este ya sabéis que era muy católico, pero que nos va a servir para después introducir algo que aún nos va a sorprender más, pero eso ya no lo tocaremos hoy. Vamos a entrar primero a este vídeo. Esto es insólito. Estudios científicos aseguran que la pintura de la Virgen de Guadalupe, que fue plasmada sobre la yate del indio Juan Diego hace 470 años, al parecer está viva. Y es que recientes estudios científicos aseguran que los ojos de María han detectado que al acercarles luz, la pupila se contrae y al retirarla se dilata, tal cual y como ocurre en un ojo vivo. Al tomar la temperatura de la fibra de maguey con que está elaborado el lienzo, se descubre que mantiene una temperatura de 36.6 grados, la misma que una persona. Uno de los médicos que analizó la pintura, colocó su estetoscopio en el vientre de la Virgen y captó latidos de 115 pulsaciones por minuto, igual que un bebé cuando está en el vientre materno. Tampoco se han descubierto rastros de pintura en la tela. De hecho, si una persona se acerca a menos de 10 centímetros de la imagen, los colores desaparecen. Los científicos no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen y cómo fue pintada. No hay rastros de pinceladas. Con rayo láser se detectó que los colores no tocan el tejido, sino que flotan a una distancia de tres décimas de milímetro sobre el mismo. Pero la iglesia no acepta los resultados de esta investigación científica. Las investigaciones propias, válidas y que han sido comprobadas y están selladas con la autoridad de la iglesia es que el manto, el tilma, originalmente es propiamente verdadero. Pero lo que tú me estás comentando, de que la pintura está arriba, está a un lado, no está plasmada en el manto, eso es una verdadera mentira. Eso no es cierto. Para el clero, es un tema delicado. A casi 500 años de su existencia, el cuadro de la Virgen María seguramente encierra más misterios que probablemente pronto serían resueltos. Mientras, miles de feligreses acuden a adorarlo. Yo soy Juan Bermúdez y esto es Al Extremo. Bien, ya habéis visto que la iglesia católica también hace sus análisis y dice que hay cosas que sí, pero como esta manifestación que dicen de que la pintura flotaba tres milímetros encima, no, que esto no es así. Pero todo lo otro no lo desmienten. Verdaderamente son cosas que sobresalen a lo normal. Pasaremos otro vídeo, no hoy, en el cual veremos cómo del manto de la Virgen también podemos notar que hay música. Y está basado en las estrellas, tal como están dispuestas en su manto. Pero eso va a ser, si Dios quiere, el próximo día. Ya estamos viendo que el diablo trabajó en su momento para cautivar a todo un pueblo y esto va a ser utilizado para seguir cautivando otra vez, recatolizando a ese mismísimo pueblo que se ha ido apartando del catolicismo. Y que quieren extender esa visión de evangelización o esa misión de evangelización para América entera. Preparémonos para ver grandes cosas y veremos una vez más como los plagios satánicos se corresponden y hago referencia especialmente sobre la música en asunto de estrellas, en el manto en este caso, con algo que no es ciencia ficción, sino que es algo que aparecía en nuestras Biblias y mucha gente tomaba como simbología y nada más. Pero ante esta duda de lo que voy a deciros, os voy a dejar, porque me encantará poderos mostrar algo una vez más que denota que a veces los textos bíblicos no son solo simbologías, sino que además son cosas muy literales. Pero bien, solo quiero deciros que estemos atentos porque Satanás no va a parar y nos va a coger por un sitio o por otro si no nos aferramos de las cosas de Dios en verdad y con potencia. Que Dios nos ayude a estar firmes y a estar prevenidos contra todo esto. Gracias. 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 Gracias.